En pocos versos quiero expresarte Todo lo que siento porque reparto arte Para tu mate jaque mate Este es mi embale Puta madre si recuerdo Todo lo que tuve que vivir Para estar parado aquí Oh shit no te vayas a asustar Por mi apariencia pero no estoy acostumbrado A llevar un traje de negro Con corbata disfrazado De mojigato como muchos de ustedes Que piensan de la vida Criticando esto y aquello Pero llevo muchos años en esto Pendejos lo meto rápido y lento Llevo a lo certero que destruya Tu cerebro con cada rima Que se reparte en la esquina Y drogadictos comprando fundas De Aquina cuidado que chamo es bien llevado Y es hijo de la vecina que su marido lo ha matado Por un engaño decisiones las que tuve que tomar Perdón si a sus hijos yo los tuve que matar Era mi vida o la de ellos Pero el más sabido siempre queda vivo Y Dios a quien le reza Violencia como herencia es la ausencia de coherencia Extraña naturaleza siempre es la oscura presencia Al borde de la demencia y te sacan unos colmillos Conflictos en la calle que se arreglan con cuchillos La balanza de la justicia va al peso de los bolsillos A los que llevan corbata no los usan como pillos Sencillo balar eso acá Dime lo que piensas Voces en mi cabeza vid y una rima perturbada Una calle que por malos pasos me llevaba Decisiones buenas malas Críticas por mi forma de pensar De vestir como delincuente Teniendo que huir Balas y cuchillos era mi forma de vivir Tener que pagar para sobrevivir En un mundo de codicia Donde la locura era una forma de resistir Y así es como me tocó seguir Cambiando para los sueños conseguir Luchar para mantenerme aquí El león Si, entre líneas difusas Con la base de psycho Acá los guambras estudiando Inhalando paico Somos de los que crean arte fumándose un tabaco Desgastando mi zapato Dejando huella profunda Sin que nada me confunda El camino es largo y perpetuo Solo entre frases queda el respeto Para el grafitero es un boceto Recorriendo la ciudad en un boceto De ONK represento De lado a lado De punto a punto Para no quedar como un difunto Haciendo rimas inmortales En menos de un minuto De un minuto Represento hip hop Conexión clandestina Dostrina verbal Empiezo yo metiéndole violento a bros De la calle los filósofos Prendiendo fuego aquí yo juego con los párrafos Aún no ha nacido quien me padre Mentalidad de paramilitares Vacilamos en distintos lugares Diferentes parajes Sin importar los paisajes Sin equipaje Solamente con las rimas que les traje No necesito ningún lindaje Solamente de la calle el camuflaje En cada paso caliento el prohimento Atento que en cada respiro le meto el violento Frases sin bases que la tierra el viento Puedo hacer hip hop hasta quedarme sin aliento Con talento demostramos sentimientos Aquí no hay tiempo para los lamentos Atentos hip hop 100% Decimos desde adentro Hip hop 100% Esto es rap violento Con talento demostramos sentimientos Aquí no hay tiempo para los lamentos Atentos hip hop 100% Decimos desde adentro Hip hop 100% Esto es rap violento Gracias por ver el video.